Pacha Tix Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pacha Tix, el programa destinado a conocer más sobre las actividades y servicios que ofrece la AdSiv. Mi nombre es Sarai Hurtado y te invito a que te quedes con nosotros a lo largo de este programa. En nuestro sector Cuidemos a la Madre Tierra te traemos una importante reflexión de la mano de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca, que nos brindó durante la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra el pasado 22 de abril. El responsable de análisis y diseño de sistemas de la AdSiv, Álvaro Apasa, nos estará comentando hoy acerca de qué es el repositorio estatal de software libre y cuáles son sus beneficios y ventajas. En Cultura Tecnológica te traemos un resumen de todas las conferencias magistrales que se llevaron a cabo gracias a la firma de convenio entre la AdSiv, la EGPP y Huawei Technologies Bolivia SRL. A continuación, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, nos informará acerca de nuestra participación en el quinto encuentro de expertos en firma digital en la Aladi en Montevideo, Uruguay. Quédate con nosotros para verlo. Hablemos de tecnología. Las reuniones para el reconocimiento de firma digital se vienen realizando ya hace algunos meses. Se tiene una nueva reunión que se va a tener a nivel de los países miembros para el mes de septiembre. Viene participando por parte de Bolivia nuestra AdSiv, que son quienes son los responsables de poder implementar la firma digital en Bolivia y en este caso el reconocimiento recíproco entre los países miembros. Cabe aclarar que reuniones bilaterales se han tenido ya con Chile, con Argentina, con Brasil para la implementación de este mecanismo y además de las buenas prácticas. Se viene trabajando en este momento en una resolución del Comité de Representantes que va a dar el marco jurídico para que los países nos obliguemos a reconocer los certificados digitales entre nosotros. Se tienen planeadas tres etapas para este trabajo. Una primera etapa que tiene que ver con el intercambio de experiencias, de plataformas, de los medios técnicos y jurídicos existentes en cada uno de los países para la emisión de certificados digitales y de la firma digital. Una segunda etapa que tiene que ver con la construcción de listas de centros de confianza y una tercera etapa de implementación. Este es un trabajo que se está realizando no solamente a nivel regional con los países que formamos parte de la asociación, sino también a nivel bilateral para poder conocer cuáles son los avances que existen, las plataformas que se utilizan, además de los aspectos técnicos que hacen al reconocimiento de firmas digitales. La digitalización de trámites de comercio exterior, los certificados de origen digitales y otro tipo de certificados que se requieren en el comercio exterior van a permitir disminuir los tiempos, disminuir la burocracia que existe en el momento de poder realizar acciones de importación o exportación. Recordemos que los países de la Ladi representan la mayor parte del comercio que tiene Bolivia. Los principales mercados para los productos bolivianos están precisamente en los países de la Ladi y poder facilitar las operaciones comerciales, disminuye costos, mejora la eficiencia y permite un acceso mucho más rápido, un acceso más eficiente a estos mercados donde Bolivia cuenta en casi todos los casos con preferencias arancelarias que nos permiten exportar sin pagar aranceles. Esperamos a septiembre tener ya avances significativos a nivel regional y, como digo, una implementación pronta de la resolución que nos va a permitir el reconocimiento recíproco. ¿Sabías que el repositorio estatal de software libre es una herramienta que permite tanto a entidades públicas como a la población en general a alojar y compartir sus proyectos de software? Este es un servicio gratuito y en la siguiente nota podrás conocer mayor información. Nuestros servicios En cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Supremo 1793, a partir de mayo del 2014 se lanza lo que es el repositorio estatal de software libre que básicamente es una herramienta que permite al público en general el poder alojar sus proyectos de software en este repositorio. No tiene ningún costo, al contrario, tiene bastantes beneficios y entre ellas es justamente el trabajo colaborativo que se tiene entre entidades y también un ahorro económico ya que se podría reutilizar código fuente. El software libre es aquel software que se encuentra bajo licencia de código fuente abierta que permite al usuario o a cualquier usuario en realidad el poder descargarla, poder estudiarla en caso de ser necesario alguna modificación se la puede revisar Esto, obviamente, adecuándose a las necesidades que se tengan, ¿no? Así también se pueden redistribuir las versiones que se hayan creado con estas modificaciones. Estas son las normativas por las que se rige el repositorio estatal de software libre. Decreto Supremo número 1793 en su artículo 22 que nos habla acerca del repositorio estatal de software libre y también acerca del reglamento para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. También tenemos el Decreto Supremo número 3251 que nos habla acerca del software libre, su ciclo de vida, del documento que se refiere al plan de implementación de software libre y estándares abiertos. El repositorio estatal de software libre es abierto a todo público. Todos los usuarios que quieran interactuar con esta herramienta simplemente tienen que hacer su registro en nuestro portal y ya van a tener accesos y van a poder cargar sus proyectos, ver los proyectos que se tienen almacenados y como les había mencionado poder de alguna manera trabajar de manera colaborativa con esos proyectos y adecuarlos a sus necesidades. El repositorio estatal de software libre permite alojar sus proyectos de software sin costo alguno, fomentando el desarrollo colaborativo, esto con el fin de alcanzar soberanía tecnológica de manera conjunta con el Estado. También permite ahorrar recursos, como les mencionaba, al reutilizar este software entre las entidades. Esto obviamente porque ya no se tendría la necesidad de comprar nuevo software. Así también se tienen bastantes beneficios, entre las cuales es poder tener un registro cronológico del avance de la construcción del software. Además que permite a la comunidad realizar el seguimiento correspondiente para aportar con comentarios, sugerencias, reportes. Los invitamos a que se registren, creen su cuenta en el repositorio estatal de software libre y pues accedan a este servicio que es de manera gratuita. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca, reflexionó durante la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra que debemos reconocerla como sujeto creador y criador de vida. Cuidemos a la Madre Tierra. Con el permiso de nuestros ancestros, de nuestra Madre Tierra, Pachamama, Madre Luna, Padre Sol, en este día de alegría, de encuentro, de reflexión, de respeto, quiero reafirmar con coraje y sabiduría nuestra resistencia, rebeldía y libertad para retornar al camino de la complementariedad y equilibrio, para romper con los patrones del viejo sistema que se está cayendo a pedazos. Las fuerzas ecocidas desconocen que el amor por la Madre Tierra siempre vencerá porque es una energía indestructible e inquebrantable. Para estos tiempos difíciles, la sabiduría ancestral aconseja conectar con la verdad interna, con el ajayo individual y comunitario, donde la libertad guarda su similla. En estos tiempos de desequilibrio, necesitamos formar guerreros del arco iris, para devolver la belleza a nuestra Madre Tierra, trascender toda división y dualidad y retornar al principio de complementariedad que ha sido vulnerado. Necesitamos crear la alianza universal de los defensores de la vida, de nuestra Madre Tierra, capaces de asumir el papel de hijos de la Madre Tierra y del Sol, conscientes de su ADN luminoso, movido por el gran espíritu de la vida. Volveremos a aprender a convivir con la Madre Tierra. Es tiempo de sentir el latir de nuestra Pachamama y regresar a las leyes de origen, las leyes de la naturaleza. ¡Jayaya, inquebrantable Madre Tierra! Gracias a la firma del convenio estratégico entre la ATSI, la EGPP y Huawei Technologies Bolivia SRL, se llevaron a cabo conferencias magistrales, la primera dirigida a funcionarios públicos y posteriormente a 1.200 estudiantes de la UPEA. Cultura Tecnológica Cultura Tecnológica Cultura Tecnológica El tiempo ha llegado para construir relaciones de complementariedad, no solamente entre varias instituciones, con la universidad e instituciones del gobierno, con organizaciones internacionales, con otras universidades, sino que el tiempo ha llegado para construir relaciones de complementariedad con nuestra Madre Tierra. Con los hermanos de la China Con los hermanos de la China. Tenemos que aprovechar para aportar a la construcción, a la reconstrucción de esa cultura de la vida. El impacto de esta conferencia va a repercutir mucho en todos los estamentos educativos que tenemos actualmente, principalmente en las universidades, puesto que requerimos como entidades del Estado, profesionales que tengan mucho más conocimiento de la tecnología. Actualmente la tecnología ya no es una opción, sino que es algo que tiene que aplicarse en las instituciones del Estado y en el sector privado. Hemos llegado al final de tu programa Pachatix. No olvides visitarnos en todas nuestras redes sociales para conocer más de nuestros servicios y todas nuestras actividades. Mi nombre es Aray Hurtado y nos vemos en una próxima entrega. Pachatix